De vuelta, entonces, quiero darle la bienvenida a mi invitado esta noche, es Juan Guaidó. Como te digo, mi estimado Juan, expresidente de la Asamblea Nacional, expresidente encargado, todas las anteriores, pues Juan Guaidó, ¿no? Bienvenido. Gracias, Fernando, por la invitación, y hoy creo que la más importante es venezolano, que ha dado muestra de resistencia, que ha dado muestra hoy de construir una nueva oportunidad para recuperar nuestra democracia, que a pesar de los obstáculos hoy, María Corina Machado y Edmundo González lideran un proceso inédito para enfrentar una dictadura como la de Maduro, así que yo creo que hoy ser venezolano a cinco días de un proceso como el del 28 de julio es suficiente orgullo en este momento. Me gusta, me gusta mucho eso, entonces, me parece una definición muy concreta, muy honesta, muy transparente. A ver, siempre hay críticas, mi estimado Juan, siempre se pone en duda la integridad o no de las personas cuando no logran el cometido de las mayorías, en fin, se puede decir lo que sea. Pero si alguien conoce los entretelones de negociaciones en el ámbito internacional, pues es Juan Guaidó, ¿sí? 50 países, más de 50 países te reconocían como el presidente encargado. Lo que se habla tras bambalinas es a veces tan importante que nunca llega a saberse públicamente. María Corina me dice ayer, Juan, ya hay comunicación de diferentes sectores, pero pues del chavismo también, para buscar un acuerdo, una concesión, una forma de transición. Quiero preguntarte si esto ocurrió contigo y si puede ser una práctica confiable o solamente están sondeando el terreno. ¿Qué piensas tú? Mira, recordamos que enfrentamos una dictadura que se iba desmoronando. Recordemos Tarek El Aysami, recientemente secuestrado, preso por la dictadura, antes de eso Rodríguez Torres, antes de eso la fiscal, antes de eso Rafael Ramírez, todos de la espera de la dictadura. Enfrentamos una dictadura que también hace contrainteligencia, que también utiliza el G2 cubano, que también utiliza incluso a Rusia como aparato repetidor de propaganda. Aquí lo más confiable en este momento, sin duda, es el ejercicio de la mayoría, pero también que el entorno hoy de Maduro sabe que está trabajando o tratando simplemente de sobrevivir él y su entorno más cercano. Y si no, insisto, Fernando, que le pregunta a Tarek El Aysami, así que con la audaz y con la inteligencia que caracteriza a María Corina, a Edmundo González en este momento, se sabe, y lo decía recientemente, por cierto, quien fue enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, la posibilidad de una amnistía. Y atención con eso, eso no solamente deja a Maduro, también a su entorno, que se siente hoy de alguna manera perseguido, no por la oposición, por cierto, insisto, por el propio Maduro, que se sabe minoría, que se sabe derrotado en este round, y creo que es importante esta parte, y tú lo comentabas de alguna manera, Fernando, en la antesala, nos preocupamos por la transición. Es un feliz pensamiento en este momento. Hemos logrado llegar a este punto. Hoy nadie duda que somos mayoría, que la vamos a ejercer el próximo domingo, y eso es un motivo hoy de celebración. Ya sabemos de preocupación por la transición, pero en este momento hay que reconocer esa mayoría que vamos a ejercer. Y atención, y sí, Fuerza Armada, quienes sostienen de alguna manera a Maduro. Esa palabra amnistía no solamente es a Maduro, es una oportunidad para todos, para lograr una transición en paz, y que sea reflejado en la expectativa de cambio del venezolano. Eso es todo un tema, Juan. Creo que si entro en eso, se nos ve en el programa completo. Pero, bueno, no importa, te lo tengo que preguntar, porque hay muchos venezolanos que no están de acuerdo con la amnistía. Yo quiero recordar a Juan Guaidó, en las calles, cuando joven, cuando yo andaba por allá, vimos morir a muchos jóvenes. Hemos sabido, por denuncias y por una investigación a la Corte Penal Internacional, de torturas, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. Y pensar en una amnistía, para muchos suena como, con tal de sacarlos, perdonarles todos estos crímenes y delitos. No todos están de acuerdo. Y yo le decía a María Corina, una cosa es el no perseguir y otra cosa es el hacer justicia. Con la amnistía se corre el riesgo de no hacer nunca justicia para todas estas víctimas. ¿Te parece que debe ser la opción? Mira, hay que pensar, por supuesto, en la reparación de las víctimas, en la no repetición, que son factores fundamentales, el respeto a los derechos humanos. Eso no puede salirse de ninguna manera del escenario. María Corina lo decía ayer de manera muy clara también. Y para eso necesitamos el imperio de la justicia en Venezuela. Que se retome el Estado de Derecho, la separación de poderes, y sin duda alguna solamente posible en democracia. Creo que esto es un momento estelar para la República, es un momento estelar para los venezolanos, para poder atender a las víctimas. Y eso pasa, Fernando, por el 28 de julio, por la posibilidad de reconquistar la democracia. No podemos de ninguna manera, y tú lo viste en el 2014, y recuerdo cuando fuiste a Tachir, cuando fuiste y recorriste Venezuela, no solamente jóvenes estudiantes, líderes sociales, líderes políticos, y ellos están en cada uno de estos pasos para recuperar el país. Sí, te lo voy a decir, pues, como hablan mis hermanos venezolanos, ¿no? Yo no quiero presos, yo los quiero presos. Yo quiero ver a Maduro en la cárcel, yo quiero ver a Diosdado en la cárcel. Esa es la justicia que yo quiero. Y será difícil privar a muchos de eso, Juan. O sea, a ti te lo han dicho en la calle, a mí me lo dicen en la calle, la gente lo expresa. Yo los quiero presos. ¿Una amnistía no los pondría en ese papel? Mire, ellos tienen una recompensa por su captura. Ellos tienen deudas con la justicia. La Corte Federal Internacional es un proceso independiente, diferente del proceso político que lleva a Venezuela. Justicia, de nuevo, tiene que ser reparación, tiene que ser reconstrucción. Justicia es paz. Justicia es seguridad jurídica para la inversión en Venezuela. En ningún momento nos podemos olvidar de eso. Pero, de nuevo, vamos a cinco días del 28 de julio, y creo que lo importante, Fernando, es en este momento lograr esa transición y trabajar en la justicia transicional, que también va a tener cabida en el proceso venezolano. La referencia que hacía era de un funcionario del gobierno de los Estados Unidos hasta hace poco, que tiene experiencia en Latinoamérica, también lo que decía recientemente Lula, y el mismo Alberto Fernández, que no gozan de mi credibilidad, por cierto. Pero son, sí, referencia para Maduro. Por lo cual, hay que avanzar en este proceso día a día. Sí, hace muchos años, muchos años, el primero que trajo el tema de la justicia transicional, le tengo que dar el crédito, fue JJ Rendón. JJ Rendón planteó la justicia transicional como una posibilidad de salida, precisamente, del régimen, antes de que salara, incluso, de una transición. Voy a marcar pausa, Juan, pero tú dices, o sea, hay que pasar por el 28. Pero te escuché en alguna entrevista decir, difícil llamarle elección a este proceso. ¿Cómo llamarle entonces, Juan? Y si es tan difícil llamarle elección, ¿por qué esperar los resultados de una elección? ¿Por qué esperar los resultados de un proceso electoral? Si solo llamarle elección es difícil, ¿cómo le llamarías entonces? ¿Y cuáles son las posibles salidas a esto? Que sí, es un híbrido, es una cosa extraña, ¿no? A una pausa, regreso para escuchar a Juan Guaidó, quien me acompaña, venezolano hoy, venezolano, sin títulos nobiliarios. Ya venga. De vuelta, de vuelta, antes de seguir con mi invitado, con Juan Guaidó, que le preguntaba, Juan, para que escuches esto, ¿no? Está ahí conmigo, Juan, ya. Mira, yo le preguntaba a Juan, porque Juan ha dicho en algunas de sus declaraciones, difícil llamarle elección a lo que viene el 28 de julio. Y entonces me está viendo Daniel Sobato, nos está viendo Dani Sobato, que va a estar en la cobertura, por cierto, con nosotros, Daniel Sobato, el domingo. Y me dice Dani, que siempre ve el programa, me dice, son elecciones semicompetitivas, no gozan de las garantías plenas, no de los niveles mínimos de integridad electoral de unas elecciones democráticas, pero tampoco están, de momento, totalmente en el otro extremo, como fueron las elecciones, pone como ejemplo, nicaragüenses, últimas. Dice, por su complejidad, requieren de un análisis muy riguroso. Y es lo que estamos tratando de hacer, Dani, gracias. Dices tú, Juan, difícil llamarle elección. ¿Cómo le llamas, entonces? ¿Qué es esto si no es una elección? No, le agradezco a Dani el comentario. Eso le da un marco, digamos, académico, incluso. Pero las hicimos con semicompetitivas, que es interesante. Las hicimos semicompetitivas. Al inhabilitar, que fue persecución judicial, lo que hicieron a María Corina, la excusa fue la inhabilitación, su equipo de trabajo asilado en una embajada, preso, perseguido, más de 72 personas en este momento desde que empezó la campaña del mundo. González Urrutia logramos un segundo proxy candidato. También lo inhabilitaron, Corina Llores, no lo olvidemos. Y luego nos pusimos de acuerdo muy rápidamente con Audacia, Mara Corina en la cabeza, en el liderazgo, para lograr un candidato, entre comillas, tapa, que se convirtió en una revelación de este momento al ganarle por más de 40 puntos a Nicolás Maduro. Es decir, gracias a la audacia, a la alternativa democrática, a la resistencia del pueblo venezolano, la hicimos semicompetitiva. No por voluntad de la dictadura, por audacia, porque él pretendía, lo que pretendió Ortega en Nicaragua. Evidentemente, tratar de arrebatar persiguiendo a los candidatos. Hicimos una primaria, por lo cual también avanzamos rápidamente. Por eso, no la podemos llamar una elección, porque cuando la escuchamos en Latinoamérica, Fernando, pensamos en lo que sucedió en Ecuador, en Chile, en Colombia, y lo que pasa en Venezuela es que estamos en una dictadura y aprovechamos este momento para movilizar, unificar, desafiar a la dictadura, convocar a la comunidad internacional, como lo hicimos en 2019, pero ahora enfocados en un hito específico para producir una transición que genere la democracia en Venezuela. Los invito a pensar en el equipo de María Corina, en la persecución política, en la tortura de Maduro, en las amenazas de no solamente Jorge Rodríguez, de él, si también el mismo dictado Cabello. A pesar de todo eso, exactamente. A pesar de todo eso, Fernando, el 28 vamos a movilizar a la mayoría para convertirlo, a diferencia en el 2019, en la principal punta de lanza de que cada quien pueda defender su derecho a votar, su derecho a decidir, a elegir. Los derechos no se medirán, se exigen y se defienden. Ahí voy, Juan, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, a ver. A ver, ahí voy. Y siguen los obstáculos. Hace rato estaba denunciando en conferencia de prensa María Corina Machado obstáculos para el registro de la acreditación de los testigos electorales, y que no estaban pudiendo hacerlo. A pesar de que ya hacía un mes habían presentado a todos los testigos electorales y suplentes ante el Consejo Nacional Electoral para que se les diera su acreditación, al día de hoy parece que no se lo están entregando. Pero ahí hay más obstáculos. Pero ahí voy. Entonces, a ver, el ambiente está dado. Yo no quiero que la gente piense que no veo el esfuerzo y el logro. Es enorme. El ambiente está dado, la expectativa está dada, la esperanza está dada, el ánimo está dado. Todo esto se ha logrado por parte de la oposición, principalmente María Corina Machado es la que ha logrado esto. Es un movimiento impresionante. Eso nadie se los quita. Nadie. Yo no quiero minimizar el gran logro que han tenido. Y como oposición también en esta unificación. Eso es un hecho maravilloso lo que se ha logrado. Sí. Ya lo dices tú. Se va a lograr una movilización el próximo domingo. Una movilización para enfrentar o para retar al régimen. Correcto. Si no se puede llamar completamente a una elección, no podemos esperar resultados concretamente de lo que sería una elección. si el resultado es lo que muchos tememos que será un fraude en el que se declare triunfador a Nicolás Maduro, ¿cómo van a defenderlo, Juan, al día siguiente? ¿Es la movilización? ¿Está la esperanza? Sí, está todo. Pero se lo decía ayer a María Corina, lo que no está es el poder y el secuestro de las instituciones, el poder con la fuerza policial, el poder con la fuerza armada, eso no está. ¿Cómo se defiende entonces? Mira, lo primero es que ese día vamos a tener las actas, que tenemos los testigos a pesar de los obstáculos que siguen poniendo en este momento en el Consejo Nacional Electoral que está secuestrado por Maduro. No esperamos nada de Elvija Moroso, presidente del CNE, insisto, cooptado por la dictadura. Pero sí de nuestros testigos, sí de la voluntad expresada de la mayoría. Recordemos lo que pasó recientemente en Barinas, a diferencia, Fernando, de lo que sucedió en el 2019, que le pedíamos a la Fuerza Armada que se pusieron de lado la Constitución, que lográramos quitar la usurpación de Maduro en este momento es un poco distinto. Es pedirles que no hagan nada, que respeten la expresión popular como lo hicieron en su momento en Barinas. Es lo único que necesitamos, no. Ya hablábamos, por ejemplo, de los puentes de plata, de las comunicaciones que existen, que comentaba el día de ayer Mare Corina Machado en este mismo programa. Así que lo que sí hemos aprendido también del 2019 a la fecha, Fernando, es que no solamente es el ejercicio de la mayoría, que lo vamos a hacer de manera muy efectiva el próximo 28 de julio, también es la Comunidad Internacional, también es la Fuerza Armada, también son las comunicaciones, también es que escuche Maduro y atención con esto y su entorno, que lo que pasó en el 2019 se va a quedar en pañales y atención con esto. Yo soy muy responsable en lo que estoy diciendo. Si él se atreve a arrebatar nuevamente en el 2019, Fernando, con nuestra constitución y el apoyo de la Comunidad Internacional y la gente participando en manifestaciones y cabildos abiertos, logramos lo que logramos. En este momento son más de 7 millones o 8 millones de venezolanos que se van a expresar. Son la mayoría del pueblo venezolano, es nuestra constitución, es la Comunidad Internacional, es Lula, aliado de Maduro, de nuevo, que no requiere ni necesita mi confianza, por cierto, para ser presidente de Brasil, pero está diciendo incluso si pierdes, te vas. Entonces aquí hay que reunir todo esto sin ingenuidad, atención con esto para producir una transición y por eso es tan importante un momento como este en dictadura que no podemos, insisto, dejar eso de lado. La esperanza es el movilizador, es el unificador en este momento. Suena muy bien. Oye, Juan, suena muy bien. Voy a ir a una pausa. Voy a ir a una pausa. Oye, suena muy bien. Suena muy bien, pero mira, el argumento que le daba hoy a mi producción en la mañana. O sea, todo suena muy bien. Y los mismos momentos y las mismas situaciones pasaron con Cuba y Nicaragua. Y las mismas expresiones de la izquierda con la dictadura de Ortega se han escuchado. Con la dictadura cubana se han escuchado. Y ni la comunidad internacional, ni las expresiones de líderes de izquierda, ni procesos semielectorales han logrado el cometido. ¿Por qué Venezuela sí? ¿Por qué Venezuela sí? Dímelo después de la pausa. Regresa un momento. De vuelta al último segmento con Juan Guaidó. Y Juan te ponía como ejemplo Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Porque se han dado todos los escenarios que hemos hablado y todo lo que va a enfrentar Venezuela. Se han dado las expresiones por parte de líderes de izquierda, se han dado las expresiones de comunidad internacional, se han hecho los intentos, ha existido la esperanza. Todo lo que me has dicho, pero no ha pasado. Siguen ahí las dos dictaduras. ¿Por qué Venezuela sería diferente? En este momento hay un factor diferenciador. El primero, la gente en la calle. El segundo, el relevo constante en el liderazgo opositor en Venezuela, la resistencia. Aquí quiero aprovechar para agradecer a María Colina Bacchado, a Edmundo González, a los líderes de los partidos políticos, servidores, sociales, también a las ONGs que han resistido. Yo creo que eso es también no solamente el diferenciador, sino valiente. Exponer la vida como lo ha hecho María Colina, Edmundo, hay que agradecerlo. Hay que agradecer esa oportunidad. Los medios de comunicación que valientemente están informando en este momento, a pesar de la persecución que también sufren. Pero todo esto se concluye y se tiene que concluir, Fernando, en una transición, en que no solamente el ejercicio de la mayoría, en los buenos deseos que todos los tenemos, en la buena fe que le hemos expresado sino en acciones concretas. Y por eso, a diferencia de otros momentos, el 28 de julio depende de cada venezolano la defensa de su derecho. No vamos a poder señalar a María Colina o Edmundo, somos millones que tenemos que salir a defender en este proceso. De nuevo, no somos ingenuos y no estamos creyendo en palabras bonitas, mucho menos de la izquierda populista, en el caso de Lula, Alberto Fernández o algún otro que ni siquiera se ha pronunciado como el caso de Petro. Estamos confiando en ese venezolano y también, por cierto, en la responsabilidad directa de la Fuerza Armada, de la Comunidad Internacional y de los incentivos que hemos ido generando durante años. A diferencia del 2019, Fernando, cuando llegamos a la Asamblea Nacional el 5 de enero, no había un teléfono, un contacto. Hoy, te puedo decir que hay miles que están dispuestos a dar distintos pasos y más avanzados de lo que ha pasado en los últimos años en Venezuela. Todo esto hace una curva de aprendizaje, pero de nuevo, mira, mi profundo reconocimiento al venezolano, a los líderes que están valientemente asumiendo este reto y, por supuesto, a la posibilidad de ser libres. Ellos son los que han aguantado. Ellos son los que han aguantado todos los intentos, todas las esperanzas, todo lo que ha vivido es el venezolano el héroe de toda esta historia y la resistencia real. Es así, lejos de la política y hay que darle el crédito a las madres, a los exiliados, a las víctimas, a los presos, a los torturados. Ellos son. Ellos son los que merecen todo el reconocimiento. Juan Guaidó, Juan, gracias, un abrazo, me tengo que ir, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.